¡Suscríbete al canal! Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad ¡Iniciamos! Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles en este subprograma Vida, Sacramentos y Sociedad Hoy tenemos este gusto Tengo este gusto y este agradecimiento a ustedes Porque nos reciben en este subprograma Que hemos estado tratando acerca de los sacramentos Hemos estado últimamente tratando acerca de la Santísima Eucaristía Y la vez pasada, en el programa anterior Tratábamos acerca de la recepción de la Sagrada Comunión ¿Cómo hay que recibirla? ¿Quiénes pueden recibirla? ¿En qué forma? Quiero continuar con este tema que nos señala el Código de Derecho Canónico Después, pues, que hemos tratado Especialmente en el programa pasado Acerca de la edad O sea, ¿quiénes pueden recibir el sacramento de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión Y hablábamos de que Especialmente en cuanto a la edad Pues, más allá de los siete años Ya se puede recibir la Sagrada Comunión Incluso es obligatorio Que aquellos que tienen la responsabilidad sobre los niños Cumplida esta edad Se preocupen por acercarlos a una preparación conveniente Para que la reciban, ¿verdad? Para que reciban la Sagrada Comunión De ahí en más, claro Después, en todas las edades Por supuesto, se puede recibir la Sagrada Comunión Deseamos que las condiciones que señala el Código Entre las primeras para los adultos Es no haber incurrido en alguna sanción de la Iglesia Y, por tanto, estar libre de esas sanciones Para poder recibir la Sagrada Comunión Ya decíamos, explicamos esto Luego, en otro canon Hablábamos también del estado de gracia O sea, hay que recibir la Sagrada Comunión En estado de gracia Aquí, pues, habría que volver a señalar Que si está Cristo nuestro Señor presente En la Santísima Eucaristía Como Dios verdadero Señor de nuestras vidas Es bastante meritorio Para Él que sea recibido en un alma limpia En un alma en gracia Por tanto, es importante Que aquellos que participamos en la Santa Misa Por supuesto, lo primero es que pensemos Que vamos a participar en la Sagrada Comunión Cuando nos vamos Cuando nos acercamos a celebrar la Santa Misa Y estamos en casa Una de las cosas importantes Siempre tener presente Voy a ir a la Santa Misa Y voy a participar Pero preguntarme ¿Y estoy en condiciones de comulgar? ¿Podré comulgar esta vez que voy a ir a la Santa Misa? Y entonces, va uno haciendo su examen de conciencia Es como parte también de la misma preparación Incluso desde antes, ¿verdad? Si yo, en mi conciencia Durante toda la semana No he cometido pecados mortales He estado bien Pues, nada más bastará con recordar Estoy en buenas condiciones Ahora que voy a la Santa Misa Podré comulgar Pero, ciertamente El haberme recordado Que no estoy en gracia de Dios Por supuesto que esto Dada la importancia que tiene la Santa Misa Dominical Y lo recordé durante la semana Que no estoy en gracia Por eso, durante la semana Buscar confesarme Esto forma parte de una persona responsable Una actitud responsable Yo, ya se acerca el domingo Y no quisiera presentarme A misa Sin haberme confesado Porque traigo un pecado mortal Voy, busco algún lugar Donde yo sé Donde confiesan Y Busco mi horario De De mi posibilidad para confesar De mi posibilidad para confesar De modo entonces Que ya forma parte De mi misma preparación Para la Santa Misa Dominical Cuando ya estoy en la Santa Misa Como ya preví este asunto Pues ya estoy en gracia de Dios Sé que voy a poder participar En mi conciencia estoy tranquilo Y cumpliré con esta exhortación Que me hace la Iglesia De participar en la Santa Misa No solamente ir a la Misa Y participar en ella De forma atenta De forma activa Sino también Fructuosamente Recibiendo La Sagrada Comunión ¿Verdad? Para que entonces Sea completa mi participación Sea íntegra mi participación Y si entonces Por eso La El canon En 916 Nos va a señalar Que Que quien tenga conciencia De hallarse En pecado grave No celebre la Santa Misa Ni comulgue El cuerpo del Señor Sin acudir antes A la confesión sacramental ¿Verdad? Entonces Ahí por eso Tanto el sacerdote Como los fieles No debemos comulgar El cuerpo Del cuerpo del Señor Sin haber antes Acudido A la A la confesión Por eso En este sentido Hasta los mismos sacerdotes Si yo tengo Un pecado mortal Estoy entre semana Voy y busco Un hermano sacerdote Para confesarme Y no solamente Por el domingo Sino simplemente Por las misas Que estoy celebrando diario Pero la norma Va también para mí Dice por eso Conciencia De hallarse En pecado mortal No celebre la misa No celebre la misa Aquí bueno Celebrar Podría referirse Al mismo sacerdote Porque él es El celebrante Principal Aunque todos También cuando estamos En la Santa Misa Quiere decir Que también Vamos a celebrar La Santa Misa Porque todos somos Bueno los fieles Los laicos Son sacerdotes De un sacerdote Con un sacerdocio común Así que por eso Son dos cosas Celebrar la Santa Misa Y comulgar Celebrar es Participar en ella Como fiel Laico O como religioso Hombres o mujeres Estamos en la Santa Misa Y vamos a celebrarla Todos la celebramos No solamente El sacerdote Principal El sacerdote Como celebrante principal Así que por eso Se refiere tanto A sacerdote Ministro Como a los fieles Que están ahí También participando Todos celebramos La Santa Misa Pero también Se puede interpretar Así Quien Se encuentra Quien Tenga conciencia De hallarse En pecado mortal No celebre No celebre La Santa Misa Entonces Tiene una interpretación También un tanto Puede ser Refiriéndose a El sacerdote Que va a confeccionar La Santa Misa No la confeccione No la celebre Sin haberse confesado Antes Entonces Esto es Un poquito Es muy importante Si en un sentido Lato En un sentido Amplio Todos celebramos La Santa Misa Todos participamos En ella Somos celebrantes Porque todos Participamos Pero en un sentido Un tanto más estricto El que celebra La Santa Misa Es el sacerdote Porque él es el que La confecciona Y va Realizando Todos los actos Que le señalan Las normas De la iglesia Para celebrar La Santa Misa Bueno Entonces Por eso se refiere Al sacerdote Y aún A los mismos laicos Cuando se trata De Participar En la Santa Misa Y la comunión Celebrar La Santa Misa Y Recibir La comunión Así pues Es En quien Se encuentre En conciencia De Pecado Grave De pecado Grave Dice No No comulgue El cuerpo Del Señor Sin acudir Antes A la confesión Sacramental Decía yo Entre semana ¿Verdad? Pero bueno Cuando llega uno Al templo Y hay un padre Confesando Lo más conveniente Es que Antes de que Empiece la Santa Misa Nos acerquemos A confesar ¿Verdad? Para que Una vez ya confesados No nos distraigamos No tengamos Que pararnos A confesarnos Sino Estemos Ya confesados Y participando En la Santa Misa En algunos Autores ¿Verdad? Se señala que Cuando uno Se retira A confesarse Corre el peligro De distraerse Y de no continuar En la participación ¿Verdad? El mismo hecho Ya de estar Ahí confesándome Pues ya me desconectó De la Santa Misa Por eso Lo más correcto Es confesarme Antes de la Santa Misa O Si llego Antes Y el padre Está confesando Por eso Me confieso Me espero A que se termine Esta Misa Porque sigue Porque sigue La otra Y en la otra Es donde Voy a participar Ya confesado ¿Verdad? Ya en las circunstancias Que vivimos Pues muchas personas No tendrán tiempo Ya de quedar Según esto ¿Verdad? Para otra Misa Y utilizarán Ese tiempo Dentro de la Misa Para confesarse Ahí los sacerdotes Bueno No lo reprobamos Porque bueno Tratamos de comprender Las circunstancias De cada persona Pero por eso señalo Lo más conveniente Es que no nos No nos paremos No nos Distraigamos En nada Para que nuestra Participación Sea completa Plenamente Consciente Durante todas Y cada una De las partes De la Santa Misa Bien Así pues La persona Que va a comulgar Debe estar En estado de gracia Si no lo estuviera Pues entonces No hay que acercarse No hay que acercarse ¿Verdad? Y entonces Aquí viene La gran pregunta ¿No? Bueno Pero si soy padrino Y ya estoy aquí En la misa No tuve tiempo De ir a confesarme Podré acercarme Si o no ¿Verdad? Podré acercarme A la A la comunión Soy padrino Y me va Mucha vergüenza Que mis compadres Me vean Que no voy a comulgar O el mismo sacerdote Me vaya a regañar Porque no voy a comulgar Y soy padrino Entonces Ahí Claro El descuido De no haberse confesado Antes Pues ahí se manifiesta ¿Verdad? Un descuido Porque si yo voy a ser padrino Debo de preocuparme Cuanto antes confesarme Para no salir O no estar con esa situación Bueno así Bochornosa O vergonzosa De que vean Que no voy a comulgar Y pues soy el padrino Son de los casos Difíciles de contestar ¿Verdad? ¿Qué podríamos decir Respecto a esto? ¿Cuándo es cuando Una persona Sí podría comulgar? A pesar de no estar Confesado Sacramentalmente ¿No? Dice pues el mismo canon ¿Verdad? A no ser que haya Un motivo grave A no ser que haya Un motivo grave Una causa grave Y no haya posibilidad De confesarse En ese momento ¿Cuál será Ese motivo grave? ¿Cuál será Ese motivo grave? Y ahí La gravedad Entonces tendría que ser Bueno Así como de grave Es que no comulgue Porque traigo Un pecado grave También debe ser Motivo grave Para disculparme Y acercarme A comulgar En ese estado En el que me encuentro ¿Verdad? Tiene que haber Un motivo grave Ahí la pregunta es ¿Será un motivo grave? Que si soy Voy a ser padrino Y no me alcancé A confesar ¿Será un motivo grave? Como para acercarme A comulgar La gravedad Entonces estaría En el escándalo El escándalo Es decir El escándalo Es cuando nosotros Motivamos a los demás A pecar O cuando les causamos Una molestia A su Digamos A su fe Y mostramos Indolencia O desvergüenza Con nuestro comportamiento Escandalizamos A otros Y no nos importa Si les estamos Dando mal ejemplo ¿Verdad? Entonces ahí Puede ser motivo De escándalo Que un padrino Se acerque A comulgar Sin haberse confesado Si no comulga Si no acompaña A su ahigado Aquí les decía Bueno Hay párrocos O vemos párrocos Que en muchas ocasiones Ya hemos Hasta En plena misa Decimos ¿Verdad? A veces se dice Si un padrino No se confesó No se acerque A comulgar Y ahí O sea Dando a entender Pues que 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 nadie Se escandalice Si este padrino No va a comulgar ¿Por qué a veces Se hace esto Por parte de algunos Párrocos? Pues precisamente Por eso Porque luego La persona Probablemente No se va a confesar No va a buscar Una confesión Después de que Se pasó a comulgar Y porque Pues simplemente Se va a recibir A Cristo Sin estar confesado O sea Fuera de estado De gracia Son de esas cuestiones Hermanos Como les digo No son tan fáciles De decidir ¿Verdad? Ahí Podríamos nosotros Decirlo ¿Verdad? A la conciencia De cada quien Podría Admitirse Que si un padrino Se siente Demasiado Avergonzado De no poder Comulgar Y segundo De verdad Con toda la conciencia No le fue posible Confesarse Fue a un templo No encontró Sacerdotes Fue a otro Y no encontró Sacerdotes Le pidió a un sacerdote Que lo confesara Y a la mera hora No se pudo O sea Él hizo todo Lo que pudo Para acercarse A la confesión ¿Verdad? Entonces Y ahí Ya no hay una culpa De él Ya no hay una culpa Y a la vez También Siente él Que será De un mal ejemplo A su ahijado Por la Por la La vida cristiana Y católica Que llevan En esa familia Si no comulga Entonces De frente al escándalo De frente A su sinceridad Podría Entonces Admitirse Lo que dice El canon 916 Motivo grave Motivo grave Que sería En todo caso El escándalo ¿Verdad? Y podrá comulgar Y dice el canon Pero está obligado A hacer Un acto De contrición Perfecta Un acto De contrición Perfecta Que incluye El propósito De confesarse Cuanto antes Así entonces Esta persona Debe de hacer Un acto De contrición Perfecta Que consiste En Detestar Profundamente Y de todo corazón El pecado Que cometió Que le está impidiendo Precisamente O le impediría Comulgar Detestar Ese pecado Con toda su intención Y proponer Confesarse Volvemos Enseguida Si nos permite Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Cultura Arquitectura Estilo Dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través De Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León ¡Ey tú! ¿Quieres descubrir cosas nuevas de la música en Cristo? Sintonizamos todos los sábados en punto de las 10 de la mañana En tono de FA Solo por Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Ya regresamos con más de vida, sacramentos y sociedad Volvemos, estábamos pues con este asunto un tanto difícil, pero yo pienso que es bueno que lo aclaremos, ¿verdad? Sobre aquellos, por ejemplo, padrinos que han de acompañar a sus ahijados comulgando Decía yo que en la práctica de muchos párrocos para evitar A veces que haya personas que luego no se confiesen Que no se acerquen después de que hicieron la comunión no en estado de gracia Pues mejor se les dice francamente No pasen a comulgar los que no están confesados, ¿verdad? Esto ha fomentado pues que desgraciadamente Muchos padrinos no se esfuercen por confesarse No se esfuercen por comulgar o por acompañar íntegramente a sus ahijados Y se les haga fácil ni buscar confesarse O permanecer en el pecado en el que se encuentra Aquí hay que señalar, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Que para ser padrino se requiere también en otros de los cánones No estar en estado de gracia permanente O no vivir en estado de pecado, ¿verdad? Y decíamos, entonces, por eso se niega a ser padrino a quienes viven en amasiato, por ejemplo O quienes están en estado permanente de pecado, ¿no? Y entonces ha sucedido muchas veces que estas personas son invitadas a ser padrino de primera comunión O padrinos de confirmación por parte de los papás A sabiendas de que no se van a poder confesar Y efectivamente pasa aquel padrino que vive en amasiato Y cuando ya le toca comulgar, se retira, ¿verdad? Y la carencia, el defecto de este asunto es que aquel padrino no está unido a su ahijado Hay un parentesco espiritual que se da entre aquellos que son ahijado y padrino Un parentesco espiritual de una unión espiritual que Dios establece cuando se es padrino Pero ¿cómo se puede ser padrino en un asunto como es la sagrada comunión? Si esta persona no está en estado de gracia Cuando fue padrino, no estaba en estado de gracia Entonces diríamos que sí, bueno, hay un parentesco espiritual Pero hay un óbice, hay un obstáculo Que impide esa comunión de almas entre el ahijado y el padrino Y sigue en pecado esa persona, y sigue en pecado Y no se puede confesar porque está en pecado Entonces ese padrinazgo pasa a ser, a lo mejor Sí, hay un parentesco espiritual, pero con un obstáculo De manera que el niño o el niño no recibe el beneficio de la oración El beneficio del ejemplo, el beneficio de la unión con su padrino No recibe ese beneficio Y ahí hay un óbice, hay un obstáculo Que no se podrá quitar hasta que no procure estar en estado de gracia su padrino Bueno, esto lo digo porque Porque hay que explicar un poquito más estas cosas espirituales Y razones por las cuales, en el fondo Por eso, aparte, no se permite que no estén en estado de gracia las personas Claro, la razón pastoral más importante que nos señala la iglesia Aparte de la que acabo de decir En el fondo, pues, es el testimonio O sea, para ser padrino hay que estar en posibilidades de dar testimonio Es decir que procuro estar en estado de gracia Procuro cumplir la voluntad de Dios Y no me presto al escándalo ante mi padrino Perdón, ante mi hijado Porque estoy en estado de pecado No me presto al escándalo Para motivarlo a que también él haga lo mismo Entonces, por eso, la razón principal Más que nada es el testimonio El testimonio de vida Al cual está obligado un padrino Y decía yo, entonces Es una práctica, decía, pues, que se presta Y por eso los párrocos muchas veces dicen Bueno, pues, si no estás en estado de gracia Pues no comulgues, ¿verdad? Aunque seas padrino Yo estoy mejor en que no cometas un sacrilegio O por alguna razón que tú tienes Que traes en tu mente Pero que ni siquiera yo la sé como párroco En la que tú te estés justificando Te recuerdo que no puedes comulgar Aunque seas padrino Si estás en estado de pecado Hayas podido ir a confesarte o no Si no estás confesado No comulgues, ¿verdad? Bueno, entonces Les decía, pues, lo malo de esto Es que la práctica Y la costumbre se va haciendo De que se sigan escogiendo padrinos así O los padrinos que van a ser padrinos No hagan el esfuerzo El esfuerzo por confesar Y estar en estado de gracia Cuando están viviendo En un estado permanente Que no es de pecado Bueno, entonces decía Quien está en esta situación Decía yo Bueno, es un tanto difícil Pero sí hay que decirlo Y sí está en posibilidades Por el motivo grave Del escándalo que significaría Cuando se va a ser padrino El otro caso más grave Es cuando alguien se está casando Claro, yo soy el novio Soy la novia Y no me alcancé a confesar Sí anduve buscando Sí anduve buscando la forma Pero O inadvertidamente Estuve tan ocupado Que hasta ahorita Que estamos ya aquí en la misa O ya cuando era hora de venirme Apenas en ese momento Me acordé De un pecado Grave Que no había confesado O simplemente De que no me había confesado Entonces Ahí De alguna manera La persona se disculpa Por no haber podido confesarse Pero aquí lo grave Es el escándalo Que significaría Que ante toda la gente No esté comulgando Alguien que debería de comulgar Porque es la santa misa De su boda Diríamos que este es uno De los casos Que sí justificaría A ciencia cierta Y con toda claridad Que la persona comulgue Pero con la condición Que ya dijimos Hacer un acto De contrición perfecta Que consiste en Dolerse de aquel pecado Pensarlo Dolerse Reflexionarlo brevemente Y tener el propósito De no volver a cometerlo Propósito de no volver a hacerlo Ese es el acto De contrición ¿Verdad? Y la otra promesa es Que Habrá de confesarse La persona Cuanto antes Si se está casando Pero no pudo Entonces comulgar Tendrá el propósito Como de lugar En esta semana que viene De ir a confesarse Y confesar Las dos cosas Que tuvo que confesarse Tuvo que comulgar En ese estado Y que El pecado Que no había confesado Es este ¿Verdad? Así Serían como Los casos Que yo señalaría ¿Qué pasa Cuando una persona Está en la misa La palabra de Dios Le llegó Es una persona Que está en pecado mortal No vive en amasiato Pero tiene pecados mortales Dos o tres pecados mortales O al menos uno Y sabe Sabe perfectamente Que no estaba En estado de gracia Sabe perfectamente Que no podía Comulgar Por estar así Y porque no se había Confesado Pero la palabra de Dios Le llegó El padre Predicó muy bien Las palabras Le llegaron Al corazón Y en ese momento Siente Si siente Un gran arrepentimiento Pero también Siente Un gran deseo De comulgar Entonces Hay personas Que llegan A decir eso Es que yo tenía Muchas ganas De comulgar Porque bueno Hay otros casos El que estoy diciendo De cuando la predicación Pues a lo mejor Hasta la persona Dice Me arrepiento De lo que hice Qué bueno Que oí esta predicación Y me siento Muy dolido Por lo que Ahorita acabo De escuchar A lo mejor La persona No tiene tantas Ganas de comulgar Sino más bien De confesarse Hay un sacerdote Ahí Terminando la misa Va y se confiesa O se hace el propósito De que va a confesarse Porque la palabra De Dios Le llegó Creo que eso sería Lo más interesante Y valioso Cuando se trata De una persona Que estaba en pecado Pero gracias a Dios Y a la palabra De Dios Tuvo un problema Un momento de conversión Aquí a veces El caso raro Es cuando las personas Hay personas Que Que Están en pecado mortal Tienen conciencia De pecados mortales La palabra de Dios Igualmente No 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 se prestó En tanto Así como para que Se arrepintiera De su pecado Pero Pero Hay una sensación Que le viene a la persona De De comulgar Algo Algo Por ejemplo Como casos En los que Se está casando Mi hijo O Es el 15 años De mi sobrina O Es un aniversario De mi vida No me confesé Estoy en pecado mortal Pero yo tengo Muchas ganas De comulgar Y entonces En ese momento Alguien puede decir Bueno Pues el padre El otro día En el programa Dijo Que si hago Un acto De contrición Y entonces Ya me arrepiento Puedo comulgar Pues sí Pero el motivo grave ¿Dónde está? ¿Hay un motivo grave Para poder acercarse En ese momento A la sagrada comunión? Se puede Interpretar Que hay un motivo grave Como el ser padrino O el estarse casando Por ejemplo Y ahí responderíamos No hay un motivo grave Como grave Es el pecado Que traigo Pues entonces No me justifico yo Bajo esa circunstancia De acercarme A la sagrada comunión ¿Verdad? Y así Aunque Aunque para mí Sería muy bonito Comulgar En este momento No tengo Un motivo grave Para hacerlo Y entonces Pues no debo hacerlo No debo comulgar Porque estoy En pecado mortal Hay personas Que a veces Han tomado esto Como una costumbre Una especie De costumbre No se preocupan Por ir a confesarse Pero si les nace En ese momento Comulgar Se acercan A comulgar Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión Digital En Gaudium 10 de la mañana A través de Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Aquí estamos Sí, entonces Decía, ¿verdad? Cuando una persona De repente Le nace Por pasar A comulgar Y entonces Bajo ese sentimiento Muy bonito De que quiere Comulgar Recibir a Jesús Siente que no hay Ningún obstáculo Y que ha oído Que se puede hacer Un acto de contrición Entonces A esta persona Tenemos que recordarle Que debe haber Un motivo grave Y entonces Pues no pasar A comulgar Tengo mucho deseo Probablemente Puede hacer Una comunión espiritual Pero esa comunión espiritual También tendría que ser Con el propósito De confesarme Me doy cuenta De que no pude Comulgar Sacramentalmente Porque estoy En un pecado mortal Me arrepiento De él Hago el propósito De confesarme Y recibo a Jesús Espiritualmente No me acerco A la comunión Sacramental Pero sí Lo recibo Espiritualmente Lo recibo En mi alma Abriéndole Las puestas De mi corazón Y eso sería Un signo Hermosísimo Sería En que Hoy me he arrepentido De mi pecado Hoy Sé que podría Comulgar Pero no lo puedo Hacer Pero estoy Tan arrepentido Que buscaré La forma De comulgar Y recibo a Jesús Ya desde este momento En mi alma Le abro las puertas De mi alma Con un acto De contrición Con un acto De arrepentimiento De mis pecados Esto sería Lo más correcto Y irse a confesar Para luego Comulgar Sacramentalmente Esto lo apunto Y lo digo Pues por la costumbre A veces Que se va dando Entre los fieles De comulgar Sin haberse Confesado Bajo ningún Motivo grave Y con mucha facilidad Creo que tenemos Que Decirlo Recordarlo ¿Por qué? Pues por la gravedad Y por la gran dignidad Que tiene Y el merecimiento Que tiene Jesús Jesucristo Nuestro Señor De ser recibido En estado de gracia La dignidad Tan grande Que tiene Como hijo de Dios El amor Que ha tenido Con nosotros Su cuerpo Que es memorial De su pasión Y de su cruz No merecen Ser recibidos Bajo una conciencia Laxa O fácil Que por un lado A lo mejor Hasta ni siquiera Se ha arrepentido Bien de sus pecados Pero hoy Que se le ocurre Hoy quiere recibirlo ¿No? Pienso que más bien Es un momento Importante De reflexión Para convertirse Para reflexionar ¿Por qué se me ha hecho fácil Comulgar Perdón Permanecer en pecado Durante tanto tiempo? Porque igual también La inhabitación De la Santísima Trinidad En mi persona La tengo un tanto Así como Ofuscada Por mis mismos pecados O sea Yo he frenado Que Dios Este en mi alma Por estar en pecado mortal Entonces ¿Qué es lo que me ha llevado A eso? Pues habrá un motivo Habrá un apego Al pecado De lo cual Debo de arrepentirme Y buscar una sincera conversión ¿Verdad? Así pues No es esta disposición canónica No es simplemente Negar por negar ¿Verdad? No te puedes acercar Y este Hazle como quieras ¿No? O este Tú que vives en Amasiato Te rechazamos Te despreciamos Y no puedes acercarte No No se trata De una discriminación No se trata De un rechazo Simplemente Sino de que Caigamos en la conciencia Del gran valor Que tiene la Eucaristía Es el tesoro De la Iglesia Es el tesoro Más precioso Que tenemos Y este tesoro Tenemos que Recibirlo Dignamente ¿No? Dignamente Hay casos a veces En los que Pasa una persona Que se va tambaleando Y todo el mundo ve Que es un Es una persona Que va alcohólica Va alcoholizado Totalmente ¿No? Y entonces A esta persona Se le ocurre Pasar a comulgar Y el padre A veces Podrá decir Que por vergüenza Van a decir Que que más lo soy ¿Verdad? Pues se la doy ¿Verdad? Se la doy la comunión Si pues Pero ¿Qué estamos haciendo En ese momento? Tan solo esta persona Anda demasiado Alcoholizada Y ahí a veces Por evitar un problema Se la doy ¿No? Cuando yo creo Que tenemos que tener Muchas veces La valentía El coraje O el respeto Para decirle a la persona Mira Estás en un mal Estado hermano Estás en un mal Estado No te puedes acercar Y aquella persona Empieza a agredir Empieza Entonces ahí Los demás fieles Deben de ayudar Al sacerdote Para detener A esa persona Incluso desde que Ya va muy alcoholizado Algún Bueno A nivel futbolista Se dice Inspector autoridad ¿Verdad? Pero a personas Que puedan Detener a esa persona Y al menos Concientizarla Puede ser Que sea una persona Que se va tambaleando Pero porque está enfermo Porque no puede Caminar correctamente Y entonces Aquella persona Se va a percatar De que De ninguna manera Debe hacerle Alguna observación ¿Por qué? Porque se ve Que es un enfermo Pero si va Todo alcoholizado Incluso Se ve Con una vestimenta Totalmente De que se pasó Toda la noche Desvelado Y ahorita Todavía anda Alcoholizado Entonces Es el respeto No podemos Dar la sagrada Comunión Digamos así A una persona Que incluso Ni siquiera Está en sus Cabales O conscientemente Y así como eso Pues otros casos En los que Dicen Los cánones Que podemos Negar la comunión A una persona Podemos Negarle la comunión A alguien Que A ciencia cierta Y manifiestamente Se ve que es una persona Que no puede No puede Comulgar Otros casos Que a los sacerdotes Se nos ponen Un poquito Más difícil Es cuando Sabemos que Esa persona Está en pecado Y se está Acercando Y va a ser Escándalo Si no se la damos Si no le damos La sagrada comunión Todo mundo Se va a enterar Que esa persona Está en pecado Entonces Es cuando Aquella persona Podría incomodarse Pero también Nosotros tenemos Que evitar Ese escándalo Y No podemos Negarnos A darle La comunión Son casos Difíciles En el derecho Canónico En la moral Donde se nos pide Tener ese cuidado Para no escandalizar Y para no revelar Que esa persona Está en pecado A veces Tenemos que sujetarnos A eso Pero Si ya en otro momento Podemos exhortar A esa persona Que no ande Haciendo eso Sin duda Que será lo mejor No exponernos A tenerle Que dar la comunión Sabiendo que está En esa situación Son cosas difíciles Que a más de alguna vez A los sacerdotes No suceden Y tenemos que enfrentarlas Bueno Esto referente Y vamos Es un tema amplio Pero quiero Concluirlo Referente a este Cano 916 Sobre el estado De gracia Para recibir La sagrada comunión Otro requisito Importante Para recibir La sagrada comunión Es Que las personas Que van a comulgar Que van a comulgar Este No hayan comulgado Ya en otro momento O en otra misa ¿Verdad? Si La comunión Se permite Que sea Solamente Una vez al día Una vez al día Por conveniencia Podemos decir Más que condición Es como Una exhortación A comulgar Procurar comulgar Una sola vez al día Si voy a una misa Pues ahí comulgo Y ya Entonces Ahí La norma general Es Procurar Que para nuestras almas Al menos Una vez al día Comulguemos Entonces Ahí está Como una norma Sin embargo El código mismo Señala Que es posible Para una persona Participar Dos veces En la sagrada comunión Recibir la sagrada comunión En dos ocasiones En un mismo día ¿Cuál es la condición Que se pone? Es Que participe En la santa misa No fuera de la misa Sino que esté Dentro de la misa Y así A veces hay circunstancias Especiales ¿Verdad? Por ejemplo Si Yo voy diario A esta misa Pero en la tarde Va a haber una misa De aniversario Va a haber una misa De la parroquia Va a haber una misa Especial De oración Por Por alguna Una circunstancia O algún motivo especial ¿Verdad? Entonces puedo comulgar En las dos misas En la mañana En la que yo siempre voy Y en la tarde Con este otro motivo especial No hay problema Si se puede comulgar Dice el canon Se puede recibir Otra vez En el mismo día ¿Verdad? Solo dentro De la celebración Eucarística Ya Esta es la condición No se necesita más A veces hay personas Que si preguntan Muy angustiadas Si pueden comulgar Otra vez Si se puede comulgar Otra vez Como norma general Es que Procuremos Comulgar una sola vez En un día ¿No? Porque a veces Hay personas Que les gusta ir A dos misas Y procurar Comulgar En las dos misas Bueno Tampoco está prohibido ¿Verdad? Si yo acostumbro A ir a dos misas Diarias Podría yo entonces Igual comulgar En las dos Yo acostumbro A hacerlo Pero hay una razón Que me justifica Que en la mañana Voy por un motivo Y en la tarde Voy por otro Está bien No hay problema Siempre y cuando Lo haga dentro De la santa misa Lo recomendable es Por supuesto Dentro de los límites Y de las posibilidades De cada persona Por lo menos Una misa diaria Y comulgar en ella Si son dos misas En las que acostumbro A ir El día No repugna No hay problema Que comulgue También en la otra Ya tres misas Ya sería mucho Y ya entonces Ahí El código No señala Por lo tanto Pues no se puede Comulgar tres veces En un mismo día Eso sí estaría prohibido Tres veces En un mismo día No se puede Por eso Hay que medir Voy a comulgar En la misa En la que siempre voy Y en la otra misa Que es de motivo especial Una tercera misa Ya el código No lo señala Y por lo tanto Pues no hay que hacerlo ¿Verdad? No hay que hacerlo El mismo código Señala Que sea Dentro de la santa misa Por eso Dice Se aconseja Encarecidamente Que los fieles Reciban la sagrada comunión Dentro de la celebración Eucarística Dentro de la celebración Eucarística De manera entonces Que por eso Así como lo dijimos Comulga Quiere comulgar otra vez También sea Dentro de la santa misa Y Si se trata De dos veces Pero también La norma Del 918 Es que sea Dentro de la santa misa Continuamos enseguida Quiero explicar un poquito Más esto Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Radio Cristo Rey Y la fundación Vida Florida Nos unimos Para traer hasta tu casa Los misterios Los detalles históricos Y la devoción A nuestra madre Santa María de Guadalupe Rumbo a los 500 años De su aparición En México Síguenos todos los martes A las 9 de la noche En Código Guadalupe 2031 Por supuesto En Radio Cristo Rey La radio católica De León Mira como se aman Así como los primeros cristianos Que se diga eso De nosotros Conoce más Sobre la vocación A la vida consagrada Y sobre todas Las congregaciones religiosas Que hay En nuestra arquidiócesis De León ¿Sabes que son Los votos religiosos Y la vida en comunidad? Entérate aquí Qué son Y cómo se viven En nuestro programa Coinonía Síguenos todos los lunes En punto de la 1 de la tarde Aquí por Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos Tú no eliges a tu familia Ellos son Un regalo de Dios para ti Como tú Lo eres para ellos Porque la familia Es muy importante Queremos dedicarle Un espacio Para conocer Más sobre ella Cómo afrontar los problemas Buscar la unión Y solucionar las dificultades Este es tu programa Nuestro espacio familiar Conducido por el Padre José Refugio Ávila No te lo pierdas Todos los martes A las 12 del mediodía Solo aquí Por Radio Cristo Rey La radio católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Bien, aquí estamos ¿Por qué esto dentro de la Santa Misa? Ya creo que se sobreentiende, ¿verdad? Porque la Sagrada Comunión Forma parte De un acto litúrgico Que es la Santa Misa De tal manera Que el mismo sacrificio Exige o pide Esa congruencia En relación con la Sagrada Comunión Es Cristo que se ofrece por nosotros En la Santa Misa En sacrificio Por el perdón de nuestros pecados Es Cristo que se hace presente Dentro de toda una celebración Que conlleva Que comprende La escucha de la Palabra de Dios La homilía La oración de los fieles La consagración La oración eucarística Es todo un conjunto Donde se tiene un encuentro vivo Con el Señor En la participación De su sacrificio Y Resultado O fruto Especialísimo De todo esto es Y deseo de Cristo Es recibirlo En la Sagrada Comunión Que aquel Aquel cuerpo Y sangre Ofrecidos En esa celebración Sean igualmente Recibidos Por los fieles De manera entonces Que por eso la comunión Dice el canon Se aconseja Encarecidamente Con mucha súplica Con mucha conveniencia Que los fieles Procuren No acostumbrarse O buscar la forma De una comunión Fuera de la Santa Misa Porque luego a veces Puede suceder Que las personas Se acostumbren A recibirlo Fuera de la Santa Misa Bajo alguna causa Que ahorita vamos a ver Sino que Nuestra costumbre Y nuestra práctica Sea Como es lo lógico Participo en la Santa Misa Ahí se ofreció El cuerpo Y la sangre de Cristo Y son los mismos Que comulgo ¿Verdad? ¿No? A veces En este sentido Los párrocos Por eso Muchas veces procuran Que de las mismas hostias Que se consagran Están ahí en el corporal En el altar Son de las mismas hostias Que se va a hacer Participar a los fieles No siempre es posible esto Porque a veces Basta con que Se consagre La hostia grande Y el cáliz El vino Se consagren Y para la comunión Se tomen De las hostias consagradas Que están en el sagrario ¿Verdad? Y el consejo Es pues Que más bien Se participe De los que se consagraron En el altar De manera que No sea una costumbre Así tal cual Una costumbre Siempre Siempre dar la comunión De las que están En el sagrario Como para dar a entender Esto precisamente De lo que se ofreció Es de lo que se hace Participar ¿Verdad? Y así Lo mismo diríamos Bueno cuando nosotros Participamos en la santa misa Comulgamos dentro de ella Pero el código señala Que se puede recibir Fuera de la santa misa Cuando los fieles Lo piden con causa justa Es más Es más Se les debe de administrar Porque da a entender Que los fieles Finalmente También tienen Se les debe de ayudar Y se les debe de asistir Cuando ellos mismos Se disculpan De no poder ir A la santa misa Bajo una causa justa Habrá personas Pues por ejemplo Imposibilitados No lo sé Puede ser Por la misma enfermedad Una persona enferma Por supuesto Que no puede salir De su casa Y hay que llevarle La sagrada comunión Entonces la sagrada comunión Va a ser fuera De la santa misa Con un acto litúrgico Que ya la señala La iglesia señala Los ministros Extraordinarios De la sagrada comunión Le llevarán La sagrada comunión A esta persona enferma Que no puede participar En la santa misa Pero habrá Dice el código Una causa justa Entonces no será Solamente por enfermedad Puede haber Alguna otra causa Enfermedad Entendámoslo pues De estar en cama O de No puede caminar En fin Está imposibilitada La persona Pero a veces Hay otras causas Puede ser el trabajo Puede ser Alguna situación difícil A lo mejor A veces hasta De peligros Peligro de muerte Peligro No de muerte Sino de Hay asesinatos A veces hay persecución Hay motivos graves Por los cuales Las personas No pueden No se puede celebrar La santa misa Pero también Menos graves Pero si son causas Justas como decía Que por motivos De trabajos O de situaciones Difíciles Las personas No podrán ir A la santa misa Pero los ministros Si pueden llevársela A donde ellos se encuentran Entonces para que las personas No se priven De aquello Ahora que estuvimos En la pandemia Hemos estado en la pandemia Que mucha gente No pudo ir Ya a la santa misa Por lo mismo Por los contagios Fue una circunstancia Muy especial Porque tampoco Podíamos ir a las casas Los sacerdotes O los ministros Precisamente por lo mismo Para no contagiar A las personas Pero en una circunstancia Semejante Por la cual Las personas No pudieran ir A la santa misa Entonces una causa justa A lo mejor Lo de la pandemia Es causa grave ¿Por qué? Pues sí Porque el peligro de muerte O de contagio Cuando no había ni vacunas Pues era una cosa Medio difícil Por eso la gente Ni iba a la misa Ni tampoco podía recibir La sagrada comunión Fue una cosa difícil Pero decía Algo semejante Puede ser Que las personas Sin estrictamente Estar enfermos Se les pueda llevar La sagrada comunión Para que entonces La reciban No dentro de la santa misa Sino fuera de ella Entonces tiene que ser De todas maneras Una causa razonable A veces hay personas Que no alcanzaron A comulgar O sea no alcanzaron A comulgar En la santa misa Y sí estaban confesados Pero por alguna razón U otra No se alcanzaron A comulgar Entonces podemos Ir al sagrario Tomar Las hostias Consagradas Y darle la comunión Digamos Fuera Estrictamente Fuera de la santa misa Esto es todavía Más razonable Porque pues la persona Si estuvo en la misa Pero no pudo Comular Pues entonces Fuera de la santa misa Por una causa justa Se le está dando O personas Que van a salir Van a salir De viaje Ya no pueden Asistir a la santa misa Pero quieren recibir La sagrada comunión Están en estado de gracia O en ese mismo momento Se están confesando Entonces Se les puede dar La sagrada comunión Bajo esa circunstancia Si están en el templo Pero no hay misa En ese momento El padre tampoco Va a celebrar la misa Pero les da La sagrada comunión Porque necesitan Espiritualmente Quieren tener Un encuentro con Cristo En la sagrada comunión Para fortalecerse Son de esas cosas Que pueden a veces Justificar ¿Verdad? Bien ¿Qué otro requisito Se tiene Para recibir La sagrada comunión? El otro requisito Para recibir La sagrada comunión Es el ayuno Eucarístico Que uno Cuando va a comulgar No haya probado Alimento 15 minutos antes Media hora antes 45 minutos antes ¿No? O sea Ese tiempo De Casi inmediatamente Nos estábamos Tomando unos churritos Nos comimos Unas paletas Nos tomamos Una Algunas Dos o tres Tortas O unas dos Tortas O una torta Antes de la Santa Misa Faltando 10 minutos Faltando 15 minutos Entonces Ahí no hay Ayuno Eucarístico Y por lo tanto No puedo Comulgar ¿Verdad? Porque Y la razón Ahí es La Digamos La condición Que se pide Es que El estómago Esté vacío Al menos Una hora antes Este No vacío Sino No haber probado Alimento Desde una hora Antes De tal manera Que el estómago Haya Vaciado Por decir El alimento Que tenía Ahí dentro De sí En un tiempo Razonable De una hora Para que Cristo sea Recibido Solo como El único Alimento Dentro del estómago ¿Verdad? Esto Bajo el sentido Bajo el signo Del verdadero Alimento Que nosotros Recibimos Que es Cristo Que alimenta Nuestras almas Físicamente La iglesia Tiene esta práctica Para no mezclar La sagrada comunión Con otros alimentos Apenas Tomados 15 minutos Antes Sino que Este El cuerpo Representado En el estómago Este Libre De otros alimentos Hasta Hasta desde El punto De vista De la misma Nutrición De la misma El proceso Digestivo Sino que Aquel Alimento Que se va A recibir Ahora Es solamente La sagrada comunión Es un signo ¿No? En el cual Fuera de los alimentos Materiales Cristo es el alimento De mi vida De mi cuerpo Que me santifica Y cuyos efectos Y cuyos frutos Espirituales Este Los estoy recibiendo Ahora Precisamente Con el Ayuno Eucarístico Con el ayuno Que le llamamos Ayuno Eucarístico Igual pues Este el sentido No es el respeto Que Cristo Merece El lugar Que el merece De recibirlo Vamos a decir En una situación En un estado En el cual El es el más Importante A el se le da Su lugar Se le da Su espacio Y por eso Es el ayuno Eucarístico Bueno entonces Es una condición Que hay que decirlo Dice no haber probado Alimento Y bebida Al menos Desde una hora Antes De la sagrada Comunión Hay una excepción Solo cuando se trata Del agua Y de las medicinas Cuando se ha tomado Una medicina O el agua No hay problema Solamente Cuando se ha recibido Alimento Dice Cualquier alimento Y bebida Incluso alguna bebida Alguna cerveza Alguna cosa Por el estilo Igual También eso Imposibilita Comulgar No solamente Alimento Físico Alimento Pues Sino también Bebida Modo entonces Que no No podemos Comulgar ¿Verdad? Una hora antes Dice Pues el código En el canon 919 Las personas En edad avanzada O enfermas Asimismo Quienes las cuidan Pueden recibir La Santísima Eucaristía Aunque hayan tomado Algo En la hora Inmediatamente Anterior Entonces El ministro Cuando llega a la casa El enfermo dice O la persona Que lo cuida Lo que pasa Es que le dimos Le dimos De comer algo Hace media hora O hace 45 minutos Entonces Es la disculpa Y la excepción Que se tiene Excepto Cuando se trata De una persona De avanzada edad O enferma Que necesitaba comer Y que No podía Quedarse sin comer O algo así Entonces Se justifica Para darle La Sagrada Comunión Son excepciones Pues ¿Verdad? Pero En circunstancias Normales Si es importante Que Llevemos a cabo Estas disposiciones De la iglesia Bien Continuaremos Hay algunas Todavía algunas cosas Todavía que tenemos Que Comentar Acerca de las condiciones Para recibir La Sagrada Comunión Espero a todos Les esté sirviendo Mucho esto Yo soy consciente De que no agotamos El tema Pero Pues Ojalá que Se esté Sea esto Motivo De ayuda De auxilio Orientación Para muchas Personas Que a lo mejor A veces Tenemos dudas Respecto a esta Materia A estos Asuntos ¿Verdad? Quiero agradecer A todos Su atención A estos programas Que hemos estado Llevando Acerca de los Sacramentos No olvidar No olvidar que estamos Dentro de los Sacramentos De la Iniciación Cristiana Estamos tratando Cerca del Tercer Sacramento Que es La Santísima Eucaristía Muchas gracias A todos Por su atención Que estén bien Que Dios les bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra Barra de programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima ¡Gracias!